Este sábado 1 de febrero y domingo 2 se jugará la cuarta fecha del primer torneo del año de fútbol auspiciado por la organización de Portiazo Master en la cancha del Colegio Nacional San José de Guanentada. Sábado 1 de febrero a las 2 de la tarde, Combo Eperico enfrentará a Rayogás Pablo Sexto. A las 4 de la tarde, Pecó de JMG rivalizará ante el Páramo y a las 6 de la tarde, Pueblito Víjel Socorro versus Curití FC. Domingo 2 de febrero a las 7 de la mañana, Piscis enfrenta Arpón. A las 9 de la mañana, Dos Torrillos versus Independiente MG y a las 11 de la mañana, Tiemal López enfrenta Sporting. El campeonato de fútbol estrella de 50 coordinado por Carlos Calderón Barrera en el estadio Cibre Alfonso Alpalomo Silva disputará este domingo 2 de febrero a las semifinales. A continuación presentamos los dos partidos correspondientes de la jornada de eliminación directa. A las 2 de la tarde, Real Sociedad enfrenta a San Martín y a las 4 de la tarde, Máquinas Pristel rivaliza ante la séptima. En torno al fútbol profesional colombiano, el Atlético Bucaramanga jugará este sábado 1 de febrero ante el Junior de Barranquilla en el estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja. Una derrota y un empate suman los leopardos en las dos jornadas que se han disputado hasta el momento. Por ello se espera la primera victoria para mejorar la ubicación y la clasificación general, ya que se encuentran en el puesto 18. El partido se efectuará a las 4 y 5 de la tarde. De otro lado, la alianza tendrá su cotejo por la tercera fecha en casa, el próximo lunes 3 de febrero, rivalizando en esta ocasión frente a Águilas Doradas. Las acciones comenzarán a las 6 de la tarde. El cuadro barranqueño tomó marcha la décima casilla con tres unidades de seis posibles.